Bueno y ahora nos vamos a un Anthony Quinn pero argentino y está acá Carlos Coral Barrios plateados por la luna Rumores de milonga De toda mi fortuna Hay un acordeón que suena En la lloreta de mi conga Mientras que una pebeta Linda como una flor Que era coqueta Bajo la quieta luz de tu farol Barrios, barrios Que tenés el alma inquieta De un barrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de arrabar Viejo Marrios, perdona si al evocarte Que me pierdo un lágrima Y al rodar en tu empedrao Es un beso prolongado Que te da mi corazón Bien Pero realmente ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Soy muy bien, usted admirador de su belleza, su arte Y su simpatía Pero qué amabilidad Y usted Tengo un verso que soñé Muchos años Dije, el día que llegue A estar en Que me entreviste Moria Ya no necesito ir a ningún Canal de televisión Sí, ahora estamos los dos en un canal Y me tiene a mí Que no me llamen más nadie Escúcheme una cosa ¿Usted trabaja en la calle? Sí, en la calle ¿Dónde trabaja? Florida y Corrientes Santelmo ¿Y cuántos años hace que está en la calle? 50 años ¿Y quién lo invitó a Miami? Cuéntenos Don Francisco Es un gran programa Que es monstruoso Sí, un programa Todavía me siguen llamando De Venezuela, Colombia, Puerto Rico ¿Y qué hizo allá con Miami? Y bueno, fue una gran alegría para mí Me contrataron de la plaza ¿Y lo presentaron como el Anthony Queen argentino? No, solamente un personaje de Buenos Aires ¿Y quién le puso Anthony Queen argentino a usted? La gente Porque yo bailo sorba el griego Y todas esas cositas Claro, cuando ellos Lo que le quería decir yo Unos versos que hace muchos años le quería decir Sí Mi señora Mire, acá tenemos a Don Francisco A Don Francisco Vamos a recibir con un gran aplauso A Don Héctor del Corral Un gran aplauso para él Acá le han cambiado el nombre Sí Héctor del Corral acá Acá Carlos Corral y Anthony Queen Y allá Camaño decía Camaño Camaño Ah, tiene distinto A medida que va a los países cambia la identidad Según los sastres Allá muchos sastres Al país que fuera esas lo que viene La violencia Al país que fuera esas lo que viene Sí